Música Hoy conoceremos la problemática que atraviesan los animales callejeros. Veremos un dato curioso sobre nuestras mascotas y aprenderemos algunas maneras con las que podemos ayudar a disminuir la sobrepoblación de estos. Por lo general, cuando salimos de nuestras casas, nos encontramos con gaticos, con perritos que están por allí deambulando en busca de comida, en busca de alimento y muchas veces en busca de compañía. ¿Saben ustedes a qué se debe esta sobrepoblación? Veamos. Bueno, en nuestro país y en todo el mundo, diría yo, tenemos un grave problema de salud pública en Colombia sobre la sobrepoblación canina y felina. La fauna doméstica callejera está aumentando en gran medida. Nosotros, pues, como fundación nos encargamos desde la Guajira hasta el sur en el Putumayo de realizar esterilizaciones, de rescatar animales y la problemática que vemos día a día es demasiado, demasiado grande. En todos los municipios, en todas las ciudades grandes hay muchos animales en la calle. Esto es porque no tenemos una educación y no tenemos una conciencia todavía y un respeto hacia los animales y no tenemos como esa educación de esterilizarlos, de ser responsables con ellos y no dejarlos que se reproduzcan o si se reproducen, encontrarles buenos hogares a estos animales, sino que lo que hacen muchísimas personas es sacarlos a la calle y así, pues, haciendo que haya más sobrepoblación. Entonces, ese es el grave problema, que no haya una educación y no hay unas políticas todavía que sean seguras para esos animales y que cumplan con lo que debemos hacer como sociedad frente a esos animales. Cuando veamos un animalito en la calle, cuando nosotros podamos ayudarlo, así sea haciendo una llamada a una fundación, haciendo una llamada a los entes gubernamentales, a la policía ambiental, para ver qué se puede hacer o si nosotros lo podemos recoger, sería como lo ideal. Lo otro es que si tenemos un animal en nuestras casas, sea perro o sea gato, lo más importante es esterilizarlo, porque así vamos a reducir que estos animalitos tengan crías y estén poblando más aún nuestro país, porque es un problema de verdad que es de salud pública en todo el país y si todos ponemos un granito de arena con esterilizar o con reportar o con adoptar, así vamos a ir año tras año reduciendo y generando un equilibrio. Esa es mi invitación. Sabemos que los perros necesitan de cercanía y cariño con sus dueños para ser felices, pero ¿sabían por qué? Cuando los perros viven en manadas sin dueños humanos, pasan el 85% de su tiempo con otros animales, generando vínculos estrechos, por lo cual al percibir que hacen parte de una familia humana, sienten la necesidad de pasar el mayor tiempo que puedan junto a ellos. Sin embargo, las patologías conductuales de estas mascotas también se ven en aumento cuando conviven mucho tiempo con las personas. Esto se debe a que muchos no saben interpretar de manera correcta el lenguaje perrúnico. Es muy importante desarrollar una relación respetuosa con nuestras mascotas, aprendiendo de ellos para así ofrecerles lo mejor de nosotros. Existen muchas formas en las que nosotros podemos ayudar a reducir la sobrepoblación de animales callejeros. Por ejemplo, ¿por qué no adoptar? Aunque hay quienes prefieren tener animales de raza. Veamos a continuación cuáles son las cosas positivas cuando nosotros compramos un animal de compañía o cuando decidimos adoptar. Yo tengo un perrito de raza Yorkie, hace cinco años lo escogí, escogí esta raza porque me parece muy bonito y porque es un perro de compañía. Esta raza es muy cariñosa, son muy apegados al amo, muy obediente, tiene un pelaje muy bonito y lo escogí más que todo porque estéticamente era bonito y por el tamaño. Y después de tenerlo, he querido mucho los demás animalitos. Siente uno compasión por los perritos de la calle, entonces no me gustaría volver a comprar, sino tener la oportunidad de adoptar y darle vida a un animalito porque ya uno después de que los tiene no le importa si es de raza o no, simplemente poderles dar amor y recibir todo el amor que ellos tienen para uno. Yo aquí tengo 180 animales para dar en adopción y cuando se llevan un animal a una casa de los que tenemos acá, mejor dicho, nos mandan videos jugando, nos mandan videos haciendo alguna travesura, las familias se unen al adoptar un animal. Bueno, primero para que un animalito sea adoptable y para que una persona pueda adoptar, el animalito debe estar en óptimas condiciones de salud, lo ideal sería entregarlo ya esterilizado si se entrega adulto, si se entrega cachorro, pues entregarlo con un compromiso de esterilización, que no tenga ninguna patología o que sea zoonótica. Es importantísimo que el animalito también buscar la personalidad del animal para mirar la familia y también mirar la ocupación de la persona porque muchas veces le entregamos animalitos, cachorros a un anciano y resulta que el anciano no tiene el tiempo ni la energía para poder sacarlo y todo y les destruye la casa y salen devolviendo el animalito, entonces es importantísimo eso. Y la persona que sea un buen adoptante debe cumplir, pues obviamente si es un gato, debe tener enmallada su casa para que su gato no se vaya a escapar, debe tenerlo también los recursos económicos para poderlo llevar al veterinario, para poder alimentarlo, para poder ponerle las vacunas, porque no es solamente adoptar y le doy comida de amor, no, esto implica una responsabilidad muy grande en cuanto a las enfermedades que tienen los animales, las vacunas, su alimentación, todo esto es muy importante a la hora de dar en adopción un animal y de buscar una familia idónea. Bien, ya sabemos entonces qué es lo bueno cuando compramos y cuando adoptamos, la decisión ya está en cada uno de ustedes, qué es lo verdaderamente importante que le brindemos nuestra compañía y protección por el resto de su vida. Esto ha sido todo por hoy en Epicentro, recuerden visitarnos en nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos y nos vemos en una próxima emisión, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.